Este fin de semana se realizará en el Malecón del Cristo Petrolero con agrupaciones de danza, música y tamboras el evento Vive el Malecón desde las 5 y media de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Se llevarán a cabo diversas actividades culturales con el objetivo de mostrar a los barranqueños su talento en este escenario. Vive el Malecón es una estrategia de la Alcaldía Distrital desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Queremos recuperar el espacio público de los barranqueños. En este momento estamos haciendo actividades puntuales. En el Malecón del Cristo Petrolero desde hace varios fines de semana estamos aquí celebrando algunas acciones culturales, artísticas, también en compañía con las artesanas del sector. Vive el Malecón es un programa perteneciente a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja que tiene como objetivo de aprovechar culturalmente el espacio El Malecón del Cristo Petrolero. La invitación es para que las familias y todas las personas se acerquen porque esta recuperación de este sector no depende solamente de la Alcaldía Distrital, sino de todos los ciudadanos. Que tengamos al Malecón como un punto de encuentro, un punto para realizar actividades diferentes. Por ahora estamos haciéndolo los sábados, pero la idea es tener más días activos este Malecón para que se vuelva el lugar de moda de los barranqueños. Cabe resaltar que estos espacios quieren rescatar la esencia de la tierra a través de la música y el baile autóctono del actual distrito de Barranca Bermeja. Por esta razón este sábado 22 de febrero la comunidad en general está invitada a participar de este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!